El video que prometíamos durante septiembre y octubre, cada día de la semana, profe, tenés un descuento distinto con tarjeta de crédito BBVA. Este es un detalle bien interesante. Mirá, los lunes, por ejemplo hoy, tenés un 20% en casas de deportes. Para mañana martes, tenés un 20% en peruquerías, que son muy importantes. Los miércoles, en jugueterías, también tenés un 20% de descuento. Los jueves, un 20% en restaurantes. Los viernes, tenés un 20% tejera que te gusta mucho a vos, en librerías, que este es un tema muy interesante. A mí también. A vos también. Los sábados, 20% en farmacias. Hay piñón, usted con él. Sí. Y los domingos, 50% en cines. Para llevar a tu chica, para llevar a tu chico, en fin. Impecable. Realmente con la tarjeta de BBVA. Esto es para ustedes.